Misterio a pleno sol Que Hollywood esconde Intrigas que ahora están En un mundo sin luz Tu ausencia dejó Mi mente en desorden El miedo me asaltó Cruzándome la piel Es mejor que empieces a pensar Desde hoy tendrás que descifrar En mí más que ahora son La actual entre tú y yo Suspechas sin fundar Me hacen pensar en Frankie Los monstruos ya no están En Sunset Boulevard Estrellas que nacieron en el celuloide Tal vez no te engañan La misma intensidad Es mejor que empieces a pensar Desde hoy tendrás que descifrar En mí más que ahora son En mí más que ahora son La clave entre tú y yo Los monstruos ya no están Es mejor que empieces a pensar Desde hoy tendrás que descifrar Enigmas que ahora son Venir más que ahora son La cara entre tú y yo A mí como estés Venir más que ahora son Venir más que ahora son